Madelon y Petrakowski hablaron en la presentación de lo que fue la presentación de la camiseta de Unión, de la nueva indumentaria. Esto decía el técnico y esto decía el representante de la firma TBS. Hace un año exactamente nosotros estábamos jugando con Lanús Copa Argentina y yo les dije, creo que Voti, ¿te acordás? Después, venía Zavala, había llegado Balbi, Vitale, no recuerdo, bueno, algún chico nuevo, Fragapane, Aquino y les dije, se van a enamorar de este club y se van a enamorar de la ciudad y no se van a querer ir más. Amen este escudo y dejen la vida en cada partido. Creo que cumplieron a Racatabla con lo que le pedimos en ese momento. Así que, a partir de ahora, yo creo que es todo de ellos, me gustaría que hablen y que si es cierto lo que les dije yo, o les mentí, Voti. Ahora el problema es que nadie se quiere ir, ese es el problema. Mencionabas una tela especial para esta edición de la camiseta, ¿por qué? Porque es laicra, porque tiene spandex, bueno, y ahora está un poco el tema todo elastizado y los jugadores quieren verse más figura y bueno, hemos decidido utilizar esta tela que tiene un buen feeling para los jugadores y está muy bien para el tema de la transpiración. ¿Habrá una camiseta especial para la Copa Sudamericana? Sí, claro, sí, eso va a salir, calculamos en noviembre, vamos a hacer la presentación y va a tener también algo que ver con la historia de Unión de Santa Fe. Estamos buceando en la historia de Unión de Santa Fe. La segunda alternativa, una incógnita, pero tiene algo que ver con los colores de la bandera de la provincia de Santa Fe como la alternativa 1. Trabajamos en conjunto como siempre y disfrutamos cada vez que lo hacemos. Vienen a mi oficina en Buenos Aires, nos sentamos, planteamos las cosas y siempre tenemos que jugar con que si la oficial es un... predomina el rojo, hacer como alternativa una clara como en este caso y no como en el caso del año pasado que predominaba lo blanco en la camiseta oficial y tuvimos que hacer la alternativa azul como casaca alternativa 1. Manuel, ¿qué puede hacer la reflexión después de todo lo que ha sucedido en cuanto a lo que ha sucedido por el lado de Colón, también por el lado de Unión y esto de las empresas? No voy a hablar, no voy a hablar. Yo estoy en la presentación de Unión y la verdad que para mí es un orgullo vestir al club nueve años y por unos años más es el contrato con lo cual estoy muy ligado y emocionalmente estoy muy bien con Unión de Santa Fe. Manuel Petracos, que hablando un poco de todo y con razón decía no voy a hablar, estaba en Unión, no tenía por qué hablar del tema de Colón. Nelson Acevedo habló con la prensa en su primera participación, obviamente hoy también dio conferencia de prensa, pero esto le decía a Ernesto Fernández. Primero, ¿qué te pareció la camiseta, la nueva camiseta de Unión? Sí, la verdad la había visto antes y me pareció muy linda, la verdad me gustaron las dos. Bueno, ¿y qué sensaciones cuando en la presentación mencionaron tu nombre y la ovación del público por estar nuevamente en Unión? Sí, la verdad que me pone muy contento, la verdad se me puso la piel de gallina y igual ya lo vivía el día a día, por ahí la gente me lo demuestra y también las redes sociales el apoyo que me brindan. ¿Te veías en Racing ya o había todavía alguna esperanza de que vuelvas a Unión? No, yo volví a Racing porque tenía que volver, pero siempre tuve una esperanza, una mínima esperanza que iba a volver. ¿Te hayan comprado el pase también es algo positivo en lo personal? Sí, sí, en lo personal sí, obviamente, pero por ahí yo pensaba más que nada en tener una continuidad de juego que es lo principal, después lo otro, después se ve, si uno rinde bien después lo otro lo consigue. Bueno, ¿cómo lo estás viendo al equipo? ¿Cómo se están armando para el próximo campeonato? Estamos bien, mantuvimos más o menos la misma base del equipo que terminó jugando, así que ojalá que Dios quiera que empecemos con el pie derecho ahora la primera fecha. Eso es lo más importante, ya hay un conocimiento dentro del equipo en cuanto a funcionamiento por la cantidad de nombres que se repiten. Sí, sí, nosotros ya tenemos adquirido el juego y lo que quiere Leo, así que ojalá Dios quiera, como te dije, podamos empezar con el pie derecho como empezamos el semestre pasado. Gracias.